Celestún es uno de los puertos más representativos de la costa yucateca y sus atractivos son una excelente opción para conocer y disfrutar durante estas vacaciones, por lo que el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos, a través de la campaña Redescubre, invita a vivir una experiencia única en este espacio. Ubicada a hora y media de la capital yucateca, al poniente del estado, este sitio cuenta con maravillosas playas, gastronomía y vasta naturaleza, que lo hacen ideal para convivir y disfrutar en compañía de familia y amigos. En su tradicional mercado se puede degustar una gran variedad de platillos de pescados y mariscos, además hay diversas opciones de hospedaje que se ajustan a la comodidad y presupuesto de los visitantes. Uno de sus atractivos principales es el parador turístico de la Reserva de la Biósfera de la Ría Celestún. Está abierto de lunes a domingo de 8 a 17 horas, con servicio de estacionamiento, área de comida, venta de artesanías, enfermería y sanitarios. En este espacio se puede disfrutar de un recorrido en lancha para observar los manglares y la gran variedad de aves, como los flamencos rosas. También es posible nadar en los ojos de agua que cautivan con su imagen cristalina. Notivision